Cada año gastamos una fortuna en medicamentos de venta libre que prometen aliviar todo tipo de problemas de salud, desde dolores de cabeza hasta indigestión y desde resfríos hasta con tracturas musculares, incluyendo otras cosas como el acné. Pero, ¿cuán efectivos son estos medicamentos? Y, ¿qué impacto real tienen sobre nuestro cuerpo? ¿Cómo elegir el mejor analgésico cuando es mejor tomar ibuprofeno y cuando paracetamol el Dr. Chris Van Tuyekken de la serie de la BBC La Verdad Sobre decidió investigarlo? Su primer desafío, los analgésicos, son uno de los medicamentos de venta libre es decir, que no requieren una receta médica más consumidos en todo el mundo. Prometen aliviar todo tipo de dolencias, como los dolores de cabeza, de dientes, los musculares o las molestias menstruales, muchos de ellos incluso aseguran combatir uno de estos problemas, específicamente. Los analgésicos más populares son el paracetamol, el ibuprofeno y la aspirina. En algunos países estos productos pueden conseguirse únicamente en las farmacias, en otros, también se venden en supermercados y otros establecimientos comerciales. Pero, ¿cuánto sabemos realmente sobre estos productos que están en nuestro botiquín? Y, ¿cuáles cumplen lo que prometen? ¿Cómo funcionan como parte de su misión para averiguarlo? El Dr. Van Tuyekken decidió investigar más en profundidad cómo funcionan los analgésicos. Para ello, se colocó algo llamado una pilcam, una minúscula cámara que es ingerida y firme el recorrido de una píldora desde que ingresa a la boca hasta que baja por el esófago y finalmente llega al estómago. Uno no suele poder visualizar lo que ocurre con un medicamento una vez que ingresa a nuestro cuerpo, señala el experto, mientras observa la imagen de la píldora que acaba de ingerir hace segundos, reposando en su estómago, parece una pequeña bola de nieve, observa Van Tuyekken, quien explica que el analgésico no comenzará a funcionar hasta que llegue al torrente sanguíneo. De a poco la píldora se va disolviendo y el medicamento ingresa al intestino delgado, donde es absorbido dentro del flujo sanguíneo. ¿Puro marketing sirven los analgésicos que prometen aliviar una dolencia específica? No, concluye categóricamente el Dr. Van Tuyekken. Una vez que el medicamento ingresa a tu sangre no hay manera de dirigir la droga específicamente a una parte del cuerpo, asegura el experto. Acabas con la misma cantidad de droga en tu dedo gordo que en tu cabeza, explica. Es decir que comprar un analgésico para aliviar un dolor de cabeza, otro para el dolor de articulaciones y un tercero para las molestias menstruales estirar el dinero. No solo eso, podría ser peligroso. El médico advierte que todos esos remedios suelen contener la misma droga, por lo que tomar más de uno a la vez, si uno está con más de un tipo de dolor, podría llevar a una sobredosis. El test que permite determinar si tomar demasiado paracetamol produce daño en el hígado. 6 combinaciones de medicinas que pueden poner en riesgo a quien las toma. Por eso, Van Tuyekken sugiere no dejarse engañar por el marketing. Efectiva. Sin embargo, hay algo sobre lo que no mienten las farmacéuticas que fabrican analgésicos. Sí sirven para calmar el dolor. Cualquier dolor. El secreto es inspeccionar bien la caja y ver qué droga específica contiene. Recuerda siempre leer la letra chica y así sabráis qué dosis es segura y cada cuánto debes tomarla. Aconseja el experto. Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y activalas para no perderte nuestro mejor contenido. Ver más en MSN los medicamentos que revolucionaron el mundo. Estar sin...